Allá va jugando la pelota Zeppelini, discúlpame por la Covini, para Olivera se reanuda, va Cristian Olivera, lo quiere devorar a Grayson, Olivera hasta el fondo, viene el centro, arriba Alonso, al medio el Canario, sacó la pelota Ayala, la va sacando Ayala para Plaza Colonia, volviendo para Sur, la tira el Sur por la derecha, engancha muy bien, va jugando Sur, Sur para Pérez, tira hacia arriba, llega primero Lizaldi parando de pecho, jugando para Olivera, Olivera Cachete hacia la derecha, viene para Área, lo quiere ganar en el final Peñarol, a lo que salga es Pato Gallareta, va con la pelota Ramon Arias, mete para el Canario, para de pecho, tiró, rebota, insiste otra vez Peñarol, la busca Zeppelini, por la derecha Zeppelini para Olivera, Olivera con otro centro, arriba, saca Ayala, Bárbara Iguala para arriba, pelota al área para Ramon Arias, esta área es en el área, metió al medio, está... ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡De Peñarol! ¡De Peñarol! ¡De Peñarol! ¡De Peñarol! ¡Que va a ser campeón de la Supercopa! ¡Ivo Peñarol con el corazón en la mano! ¡Ivo Peñarol empujado por su gente! y allá van al rincón que la tribuna popular que abrazan todos festejan todos con sus hinchas Ramon Arias Ramon Arias la metió hacia el medio por la derecha y fue allá la imposible para el saguero de sacar el pie se la llevó por delante y la pelota entró contra el palo derecho en los descuentos y en la agonía cuando se moría el partido cuando el encuentro y la definición se iba a penales cuando se terminaba la noche cuando Peñarol no podía cuando la gente empujaba pero no alcanzaba llegó Ramon Arias se quedó arriba como delantero Peñarol empujó con el último aliento el último esfuerzo en la última chance de la noche y Ramon Arias lo metió hacia el medio en el área menor donde hierve la cojoa se la llevó por delante el saguero Ayala en su fan de sacar pelota hacia la derecha Ramon Arias importante y decisivo para la victoria Peñarol será el supercampeón en el arranque del año se va a quedar con la supercopa del fútbol uruguayo Peñarol 1 plaza con el 10 0 yo Ayala dijo Ramon Arias se encachiló como en el clásico hizo lo que no pudieron sus compañeros una gambeta dentro del área del centro rasero y el defensa se la lleva puesta ese Peñarol del segundo chico de Largue dejó la línea futbolera el estilo del equipo de la Riera revolió el poncho la gente empujaba la hinchada jugaba su partido lo tenía acercado le había rodeado la manzana a este hueso durísimo de Roder que es Plaza Colonia Arias lo gana Peñarol en un final infartante aquí en Maldonado Hábita pasemos la vida más fácil señores Peñarol defiende ahora el tiro libre saca en el fondo le juega a Rivera para arriba la recupera Surmete otro centro está jugando Plaza en la última se termina 21 y medio 21 y medio del segundo chico de Largue la saca Álvarez Martínez va a ser campeón Peñarol en Maldonado mira su trinómetro Matonte va sacando la pelota Greysen Greysen jugando para el medio la tiene Bahía para Bahía metió centro peligro sacaron a media devuelve en el fondo Ruso le viva Ruso terminó 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 campeón campeón Peñarol final Tito Matonte señores final Peñarol campeón de la Supercopa dudando mucho más de lo que pensaron muchos sufriendo mucho más de lo que muchos creyeron creo que por momentos ocurrieron es la sangre prácticamente señoras y seguidores Plaza con sus jugadores que quedan tendidos en el piso un rival a la altura Plaza señores fue un rival quien impuso el partido y la Supercopa al repecho como que le dijo a Peñarol para ganarme tenés que ser un super equipo esta noche jugar hasta lo último que te quede hasta la última gota de sudor y así fue Peñarol en la última chance en el último momento en el último instante cuando parecía que todo se iba a los penales cuando parecía que Peñarol no rompía el silencio de la noche apareció Ramón Arias en Cachila por la derecha el toque al medio y a Ayala el zayero no la pudo sacar y la terminó metiendo en su propio arco Peñarol de Supercopa para ganar todo en el fútbol uruguayo se queda con el arranque del año se queda con la Supercopa del fútbol uruguayo y ha ganado la plaza por 1 a 0 en el estadio Domingo Borgueño Miguel bueno en contra de Ayala se arma la escenografía para que Peñarol reciba el trofeo aquí el manlorado el campeón y es Peñarol de Barbaquian que le ha ganado a plaza por 1 a 0 por Oriental muy seguro en la noche de mal ganado carro Barbaquian seguro como ya los 80 años ofreciendo el repuesto seguro y en estos tiempos capaz que si uno dice ganó a los Peñarol que está muy poco emparentada con la línea futbolística que fregona Mauricio Larriera pero ¿sabes cuántas veces me he visto ganar a Peñarol de esta manera? ¿sabes cuántas veces vi ganar a Peñarol revoliendo el poncho cuando el juego no salía? cuando las cosas no funcionaban cuando las figuras no aparecían cuando el equipo se te cerraba cuando no aparecían las ideas cuando el juego estaba nulo muchísimas veces apeló a eso a la rebeldía a la estirpe al temperamento al empuje a la hinchada que también jugó su partido al resto físico a que Plaza Colonia en los últimos minutos había sentido el trajín del compromiso y en ese momento en la patriada del Cachila Arias que será algo desordenado defensivamente pero también hay que reconocerle que tiene vergüenza deportiva que tiene carácter que tiene personalidad que se va arriba que empuja y que el área rival tiene su peso venido de convertir el gol clásico aquí mismo en Maldonado y tiene un valor superlativo es el jugador clave es el jugador clave de esta supercopa el Cachila Ramón Arias porque arma la jugada del gol allá le había jugado un partidazo me lo apuntaba recién Clavijo y Comparto había sido un bastión en el fondo de una férrea saga de un equipo muy ordenado técnicamente que sabe a qué juega que tiene aprendido el libreto que lo tuvo a maltraer el segundo tiempo fue todo de plaza en el tiempo reglamentario el primer chico fue parejo salvo aquella que tapa Guirín contra Olivera pero también Plaza había amenazado con el ingreso de Sur y bueno en esa última cuando Peñarol quiso apartarse de ese libreto que a veces se torna un poco intrascendente de jugar hacia los costados de hacer poco profundo poco vertical de que la pelota no le llegaba al Canario que no tenía juego decidido sino más bien liviano hacia los costados en esa pelota que mete Ruz Olivera y que va a buscar Ramón Arias con un movimiento de win más parecido a la época de Chicharras Ramos haciendo un amague dejando desairado a la defensa y al defensor de Plaza Colonia para meter un buscapier rastrero el que la tocara terminaba en gol fue la fatalidad para Ayala se la lleva puesta y de esa manera consigue la victoria durísima para Peñarol vendió muy cara la derrota a Plaza Colonia nuevamente todo el mundo en Plaza sospechaba que llegaban a los penales al igual que la final del campeonato uruguayo y este festejo y esta alegría y esta celebración por todo lo alto de Peñarol no hace más que reconocer el partido que jugó Plaza Colonia que reitero se puede ir muy tranquilo nuevamente enfrentando un rival con mayor poderío Espinel complicó lo que había preparado la riera se demoró un poco los cambios al técnico carbonero pero el equipo tuvo ese momento de inspiración pero sobre todo ese momento de rebeldía para que llegara el gol de la victoria y quedarse de esta manera con el primer torneo oficial de la temporada para que llegara